bueno hola como estan esta vez no les traigo un video tutorial sino un juego antiguo que muchos no pueden pasar solo queria grabarme a ver si lo puedo pasar a ver uy que suerte uy 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 ah ya re híjoles volve mas uy que suerte híjoles cada vez se me cierra mas uy 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 oh que suerte tuve uff yo pense que iba a perder ah órale 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 uff híjoles 요 creo que este en punto de ganar o En menos de 100 segundos Felicidades, gano el juego Bueno, solo quería ver si yo podía ganar Y pues gane Entonces Nos vemos en el próximo video